Música Estamos aquí ubicados en el Shopping Mariano de Asunción, Paraguay y le tenemos a uno de los famosos, importantes de las redes sociales ¿Qué tal Rodrigo Fernández? ¿Cómo te va? Aquí viviendo toda la emoción de lo que va a ser la colección Otoño-Invierno del Shopping Mariano ¿Le vamos a ver alguna de las modelos de Paola Germán? Así mismo vamos a estar viendo las modelos de Paola Germán en Pasarela presentando lo mejor de todas las marcas que aglutina este centro comercial Así mismo, así que él mismo lo dijo, vamos a ver las modelos de Paola Germán y bueno, dejarnos un mensajito para las redes sociales Así mismo, así que pueden vivirlo todo esto a través de arroba modelos-paraguay también tenemos Snapchat, así que que nos sigan y por supuesto sigan prendidos a Data TV Así que muchas gracias Rodrigo Fernández, esto es Data Moda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!